¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos al Lúculo. En el video de hoy vamos a probar un clásico canadiense, Musket Lager. Vamos con la intro y comenzamos. Musket Brewery es la cervecería independiente más grande y antigua de Canadá. Fue fundada en 1867 por Susana Olland en St. John, New Brunswick, Canadá. Originalmente bajo el nombre de Army and Navy Brewery. Actualmente todavía son manejados por la familia Olland. Están en la sexta generación y son dirigidos por Derek Olland. Musket Lager es una American Pei Lager de 5 grados de alcohol por volumen y apenas 13 eebus. Pues bueno, el American Lager es un estilo que todos conocemos. Es el que predomina el mercado macro aquí en América. Y bueno, es un estilo bastante sencillo, bastante fácil de beber. Es un clásico, ¿no? Ya todos lo sabemos. Es una cerveza muy refrescante, muy para todos. En este caso la temperatura de servicio recomendada es entre 0 y 4 grados extremadamente fría. O sea que, pues bueno, esta es riquísima para el calor. La cristalería adecuada, pues en este caso puede ser un vaso Lager o un vaso Pilsen. Pues yo voy a utilizar este vasito para cervezas Lager americanas, que tiene incluso punto de nucleación. Para que así podamos disfrutar un poco más de la carbonatación de la cerveza, que debe ser mucha. Así que, pues bueno, vamos a empezar con esto. Tiene una ficha personalizada muy bonita. Está bastante padre, así que la vamos a conservar utilizando una moneda para coleccionarlo. Y pues bueno, creo que era ahora fácil y, pero bueno. En fin, es una corchulata muy bonita. Y pues vamos a proceder a servirlo. Vamos a hacerlo con un poco de cuidado. Me llama la atención, pues desde que la estoy inscribiendo, que a pesar de ser una cerveza del estilo American Lager, es un poco turbia. Parece que no es filtrada. Pues bueno, ya está. Vamos a ver qué tal. Vamos a proceder con la colorimetría. Híjole. Se ve bastante bien. Es una cerveza de color amarillo, un tanto turbio, un tanto pajizo. Pues tiene una carbonatación bastante alta, al parecer. No formó mucho giste, mucha espuma. Pero, pues, tiene bastantes burbujas, de una apariencia, pues bonita. Algunas burbujas revientan. Y pues bueno, parece tener una buena retención a la pared del vaso. Vamos a ver qué tal en el aspecto de los olores. Inmediatamente puedo detectar los olores típicos de una cerveza de este tipo. Son olores a malta. Olores dulces, como a pan. Son olores muy agradables. El úpulo pareciera estar disfrazado un poco dentro del espectro de olores. Sí, aparece ligeramente. Los olores son muy agradables. Son muy dulces. Huelen unas macronus ricas. La verdad es que tiene una muy buena apariencia. Pues, vamos a ver qué tal. Vamos a probarla de una vez. Para que no se ponga un poco más al tiempo. Vamos a ver qué tal. Salud. Qué agradable sorpresa. Es bastante dulce. Es bastante agradable. Me sorprende que no tenga esos típicos sabores ligeramente desagradables que vienen de estar en estas botellas verdes. Sabemos que la luz descompone un poco los ingredientes de la cerveza y nos dan de pronto como unos sabores ligeramente desagradables. Desagradable es solamente el principio, el famoso sorrillado. Presa no lo tiene. De hecho, es bastante agradable. El cuerpo es de ligero a medio, pero tiene bastante más cuerpo que una lager comercial. Si comparamos esta con una cerveza, no sé, 2X Lager, esta tiene muchísimo cuerpo de diferencia. Está bastante más cremosa. La carbonatación se siente ligeramente en la lengua. Pensé que sería más, pero está bien. Los sabores son equilibrados. Tiene ligeramente unos pequeños toques muy pocos de amargor, pero van muy bien con la malta. No se tira hacia el lado dulce. Tampoco obviamente se tira para nada al lado amargo, pero encuentra un equilibrio delicioso. La verdad es que para ser una American Lager está bastante bien. No les voy a mentir. La verdad es que me resulta una sorpresa bastante agradable. Como conclusiones, la verdad es que recomendaría esta cerveza. Es bastante agradable para alguna reunión, unas típicas carnes. Está bastante bien. Obviamente no es tan fácil de conseguir en nuestro país, aquí en México. Pero la verdad es que si se la topan, es una buena opción a las lager típicas. Está bastante bien. Para maridarla, yo vería por lo fácil. Básicamente ahorita que la estaba probando, se me antojaron unas papas fritas. Quizás una hamburguesa, algo bastante sencillo. Quizás incluso un emparedado, un sándwich de pechuga, de pollo, con algunos aderezos. Ranch, por ejemplo. Así sus verduras bastante bien. Acompañado de unas papas fritas o unas papas de ajo. Creo que de maravilla con esta cerveza. Es un variedaje sugerido y creo que quedaría bastante bien. Es una cerveza bastante agradable. Bueno, de calificación. Sinceramente, las American Lager no son mi estilo favorito ni de cerca. Pero esa cerveza es muy agradable. Tiene un buen cuerpo. Tiene un buen sabor. Es bastante equilibrada. No se queda bajo. A pesar de todo, tiene sabores bastante potentes. Está muy bien. Creo que yo le voy a dar un 7. Así que me gustó bastante. Es una buena cerveza y sobre todo una propuesta canadiense. Que realmente a nuestro país no llegan tantas cervezas de ahí. Pero, pues bueno, está muy sabrosa. Y salud. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Si no están suscritos, por favor háganlo. Y compartan si pueden. Así nos ayudan mucho a seguir subiendo material. Y pues a ser recomendados en esta plataforma. Les agradezco mucho por ver el video. Salud. Nos vemos en la próxima.